En su visita a las subregiones del suroeste y oriente antioqueño, el jefe de la cartera de defensa anunció un plan para combatir el microtráfico, principal factor de los homicidios, además de acciones para evacuar detenidos de las estaciones de policía. Vamos a tratar con el ministro de Justicia en cuanto a la necesidad de que nuevos espacios en las cárceles permitan la descongestión y nuestro propósito es la eliminación de las estaciones de policía como centros de detención. El ministro Velázquez se refirió a los últimos hechos de violencia ocurridos contra la Fuerza Pública, asegurando que estructuras como la de Agoberto Ramos o la Jaime Martínez actúan en contravía de la línea del Estado Mayor Central. Por los hechos como se han venido presentando, particularmente de estructuras que operan en el occidente del país, parece que no existiera una unidad real y que estas estructuras estuvieran actuando por su cuenta sin acatar un mando central. Como un acto de valentía y de reconciliación, calificó el ministro de Defensa a los más de 1.200 deportistas de las Fuerzas Militares y la Policía que participaron en la carrera de ciclismo Gran Fondo Matamoros 2023. El viceministro de Defensa, Alberto Lara, junto a la viceministra de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Laura Gil, se reunieron con la directora general de la Fuerza Multilateral de Paz y Observadores, Elizabeth Dybol, con el objetivo de incrementar los estándares procedimentales en operaciones de paz, dando continuidad al envío de efectivos al Sinaí.